Salve, bendito, maya misericordia, mi misericordia, mi misericordia. Nosotros somos hermanas del Sagrado Corazón de Jesús. Nuestra fundación es en México, Distrito Federal. Desde 1912 inició la congregación, acabamos de celebrar el centenario hace un año. Nuestros patronos es el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen de Guadalupe. Y nuestra fundadora, como le había dicho la madre, Elisa Margarita Berruecos, que ella nació en San Juan del río Querétaro. ¿Y por qué soy religiosa? Porque Dios me llamó y para servir por medio de los niños. No, pues yo soy religiosa primeramente porque el Señor me llamó a dar este servicio hace 58 años. Nuestra espiritualidad la vivimos con consuelo y desagravio al corazón de Jesús, especialmente por sus consagrados, por todos sus consagrados, todas las ofensas que le hacen. Y ya el trabajo nuestro apostolado es principalmente con todos los niños que están en situación de riesgo. Soy religiosa, he cumplido 25 años el año pasado. Ahorita, pues sí, soy religiosa por pura misericordia de Dios, porque es latente eso, no pasa por puro amor de Dios. Y soy religiosa porque el Señor me ha llamado y aquí estoy sirviéndole a través de las niñas de la Casa de Santa Teresita. Soy religiosa respondiendo a un llamado que el Señor me hizo. Y aquí estoy en compañía de ellas, compartiendo amparo y protección a las niñas desválidas. Bueno, crowe vamos allá. Casi espiritualmente que los closelypanamos los casinos. ¡Casi市 dedimension. Másılı de eso, compartiendo amparo y protección a escaneación de los puestos. Yавай calamar y descubna lo mejor también. Gracias.